En la provincia de Nápoles, convenios interinstitucionales han dado excelentes resultados en varios proyectos que se desarrollan en beneficio de los habitantes de los cinco cantones. Realizamos el estudio desde la E45 hasta el jardín del chocolate, del cacao, perdón, y hemos asfaltado. El Consejo Provincial ha aportado con una asignación aproximada de 400 mil dólares y el municipio ha aportado con una asignación de 50 mil dólares más el IVA. La obra está totalmente terminada, estamos coordinando con el señor presidente de la comunidad para inaugurar. El caso de Carlos Julio Arosemenatola es importante. En el año 2016 se cumplió con el tendido de asfalto en la E45 bajo un acuerdo entre el GAT Provincial de Napo y la Municipalidad. Esta obra tiene una longitud de 300 metros, una calzada de 750, incluye una ciclovía y veredas de unos 50 a cada lado de la vía adoquinadas. También tiene una capa de asfalto, una carpeta asfáltica de 3 pulgadas, tiene el sistema de alcantarillado pluvial y sanitario, agua potable con sus correspondientes acometidas, y en una primera etapa está construido el soterramiento con tubería para las líneas de electricidad y CNT. Esta obra ha beneficiado directamente a los sectores de Bajo y Alto Hila y Zaguata, comunas que se encuentran al otro lado del río Ansu. Principalmente la parte ganadera, que sería el sustento. Por supuesto, muy contentos, más que todo a la comunidad, que son los beneficiados directamente, y obviamente el cantón que está cada día más progresando. Bajo la figura de convenio también se ha logrado realizar el mantenimiento y mejora vial en sectores como Flor del Bosque. Bueno, en algunas vías, en esta principalmente que estamos, fue necesario realizar el mejoramiento. Obviamente con el lastre de la mina que tenemos acá en Nueva Esperanza, se realiza primero el tendido, después el regado, y posteriormente con la moto se realiza el mejoramiento de la vía. A San Francisco de Chucapi, tenemos para acá, para Flor del Bosque. Ya hemos salido del otro lado de la vía principal, como es Cotona, Iscayacu, y tenemos que seguir para la parte norte del cantón. Carlos Julio Arosemenatola tiene un total de 70 kilómetros de carretera, de los cuales han sido atendidos el 80% gracias a este aporte entregado por la prefectura de Napo. Este año se espera culminar con los procesos de mantenimiento de caminos vecinales en el sector rural hasta el 31 de diciembre. Ali TV, la televisión pública de Napo.